Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Bienvenidos a la Reflexión del Evangelio este día martes 13 de agosto y vamos a la escucha de la Palabra del Señor. Hoy comenzamos con el capítulo 18 del Evangelista Mateo, en los versículos que van del 1 al 5, el versículo 10 y los versículos que van del 12 al 14. Escuchemos. Que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene sin ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Para cuando Jesús pone a un niño como modelo de lo que tiene que ser uno para ser grande en el reino de los cielos, fue algo muy revolucionario, puesto que los niños en su tiempo no eran considerados personas, no tenían valor, y sin embargo Jesús ubica a un niño como el modelo para así ser el más grande en el reino de los cielos. Al hablar de que sus discípulos se hicieran como niños, quería indicar por una parte que todos se sientan necesitados de Él, es decir, de Dios como Padre, y también que como niños nos dejemos llevar por Él. Para entrar en el reino de los cielos es indispensable así, dejarnos llevar por Dios como un papá bueno que sabe cómo guiar a sus hijos. Más sin embargo, esto no significa ser infantiles, es decir, está en la responsabilidad de cada quien hacerse así de este modo, y tan es maduro hacerlo, que precisamente se reconoce a Dios como quien es Dios, y también se reconoce uno como quien es, criatura, hijo de Dios. ¿Qué implica todo esto? Pongámonos a pensar. ¿Qué podemos hacer para crecer en este tipo de madurez, donde es sabio reconocerse uno como es, y reconocer a Dios como quien es? Saludos de estos campos, que son Prelatura del Salto. Buen día martes. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta ¡Buen día!